Bueno, buenas tardes queridos camaradas, mediodía, buen mediodía a todos y a todas. Estamos aquí en vivo por Venezolana de Televisión desde Nueva Casarapa, Estado Miranda. En el calor de esta tierra de Guarena, Huatire, Araire, este corredor, corredor indio, corredor indígena, lleno de montañas, ríos, manantiales, tierra de gente luchadora. Aquí quedará para la historia de los siglos y los siglos que aquí en Guarena, Huatire, fue donde arrancó la revolución bolivariana. El 27 y 28 de febrero, cuando el pueblo dijo, ya basta, ¿verdad? El pueblo gritó, ya basta, ya basta, gritó el pueblo con su grito de profundidades, de descontentos acumulados. Guarena, Huatire, Araire, todo este corredor. Y aquí venimos a inaugurar parte de las obras comprometidas en el gobierno de eficiencia de calle, gobierno de calle con el pueblo. Palmo a palmo, el territorio nacional, lo hemos recorrido el gobierno de calle.